La Nueva Generación La Nueva Generación Yo creo que voy a hacer una papa o un hamburguesa Pero me llama mucho la atención un cafecito con una donita arriba Pues la verdad que de Halloween me gustaría disfrazarme como del Joker El de la película de El Cuadrón Suicido De Halloween quiero ser Gatuelo Bueno, quiero ser muchas cosas O sea, quiero ser un zombie pero a la vez quiero ser Harley Quinn Pues yo quiero ser Batman Yo, como saben, soy el Blue Ranger Pero este año quería ser la banda Stan De Halloween quiero ser una piñera Bueno, quisiera ser Luis ¿Verdad? Porque, I mean, he looks slick Am I scary? No, pero he looks good So, I'm gonna be Luis I'm gonna walk around like, hey, ¿qué necesitas? ¡Cat! ¿Y a piel? ¿Y a piel? ¿Y a piel? ¿Y a piel? No, 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 no Una carita feliz Una carita feliz Con el que es Halloween estar feliz ¿No? Oye, sería un fútbol Un pelote de fútbol Un pelote de fútbol Eh, honestamente estoy pensando de muchas Pero, como ya saben que tengo un corazón grande Harí un corazón Adentro de una calabaza Un gatito Los gatos Me encantan los gatos Probablemente Jack de Nightmare Before Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!